No more, no more Estamos con un nuevo episodio de recomendación de tácticas Vamos a recomendar una nueva táctica muy física Que es recomendada para la liga italiana y para la liga Premier League Es el 3-1-3-3 Una táctica muy a la idea de Marcelo Bielsa Una táctica que a mí yo la he probado Una táctica muy buena Vamos a ver los movimientos tácticos Con el sistema de 2D ¿Por qué en 2D? Porque ahí podemos ver los movimientos de los jugadores Tanto en ataque y tanto en defensa Jugamos con una anchura normal Mentalidad ofensiva Velocidad normal Y creatividad normal Jugamos con estilo de pase mixto O sea que vamos a tratar de rotar entre pase corto y pase largo Dependiendo del momento del partido Estilo de ataque Mixto también O sea que vamos a atacar o por banda o por el centro del campo Delantero intentar llevar el balón al área Para tener más posesión del balón y llegar con criterio a la zona de ataque Extremo hacer carreras de adelantamiento para llegar a línea de fondo Y los centrocampistas tratar de rotar sus posiciones con pases cortos o largos Como decía ahí que jugamos con pases mixtos Por todo el campo La presión Ahogar al rival Recuperar el balón lo más pronto posible Con estilo de entrada fuerte Línea defensiva en alto para la presión Intensa Y bueno Los roles Eso depende Y bueno Aquí nos damos cuenta De cómo se mueve el equipo Primero Fíjense en la zona defensiva Los tres defensas Siempre hay uno de los dos defensas Que está adelantado al resto Que es el defensa creativo En este caso Rietzos Está adelantado a los dos centrales Para dar la salida limpia del equipo Esa es la labor del defensa creativo Tratar de incorporarse A dar balones A ras de suelo Siempre es la salida La salida La salida buena del equipo Y los defensas destructores Se queda un poco Porque ellos van a tratar De recuperar el balón Para que el defensa creativo Saque con criterio El balón desde el fondo Miren Vamos a ver Cuando Haya un retroceso Los dos defensas destructores Se quedan Y el defensa creativo Va al ataque Pero si se dan cuenta A la hora de defender El equipo Retrocede con velocidad Hay tal volante defensivo Si ustedes se dan cuenta Rietzos y pulgar Que es el volante defensivo Van a ir rotando posiciones Ahí pulgar viene a buscar el balón Y Rietzos siempre se pone a la altura Derrick pulgar El volante defensivo Y el defensa creativo Intercalan posiciones Cuando sale el balón desde el fondo Si el defensa creativo Pierde el balón Se mete entre los centrales Entre Rietzos Y los dos defensas destructores Miren Ahí va Nuevamente Rietzos El defensa creativo Y Eric pulgar Siempre desmarcado Para recibir Y ahí va El ataque nuevamente El equipo ataca con criterio Y los tres centrales Siempre en línea Ahí está Jordan Veretut Uno de los volantes De la línea Del medio campo Ahí siempre Están muy bien parados Los defensas O sea que Una táctica Que es muy compacta Pero cuando ataca Sale con una explosividad Brutal Ahí está el equipo en ataque Ataca mucha gente Y se queda El volante defensivo Y se quedan Los tres defensas Para darle el equilibrio Y retroceder rápido Así que Es una táctica Demasiado Demasiado buena Interesante Ahí si se dan cuenta El equipo está parado Prácticamente Entre 30 a 40 metros O sea que Es un equipo muy Compacto Y siempre Cuando hay marcajes Tienen Superioridad numérica En la marca No hay jugadores libres Ahí está Filipe Rietzos Saliendo nuevamente El defensa creativo El equipo Muy compacto Se abre Con criterio Cuando tiene que abrirse Y se cierra Cuando tienen que hacerlo El equipo Es Muy Muy intenso También Así que Es una táctica Muy ofensiva También En situaciones del partido Ahí está En ataque Y la táctica Así que Se las recomiendo Y bueno Y esto sería Todo por hoy Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Y compártanlo Y nos vemos En un siguiente video Adiós